Hola, soy Marta Sanz y en estos días de cuarentena estoy aprovechando, aparte de para ponerlo en forma, que es muy fácil trabajarlo en casa para mejorar en mi parte. Para ello he creado este hoyo y para meterle más en situación, si habéis podido oír, son pájaros que he puesto en el antavoz y la naturaleza. Un saludo a todos y mucho amigo. Muy buenas, aquí estamos practicando un poquito para no perder el ritmo estos días. Sobre todo importante, siempre desde casa. Un saludo. Aquí, como veis, con ayuda de mi suegro hemos montado una red y con ayuda del Flystop puedo entrenar un poco normal, digamos. La alfombra no sé si me aguantará todo el confinamiento, pero por el resto yo creo que bien. La red también tuvimos que reforzarla porque no aguanta mis 127 millas por hora con el drive, pero ahora con el nuevo refuerzo yo creo que ya está listo. Patting green a la sombra y con caída izquierda se le echa un poquito por el terreno, pero está bien para entrenar un poquito el pat y para no perder el top. Un pequeño gimnasio improvisado para mi cada y para mí, donde tenemos TRX y unas gomas y unas pesas para... Yo lo utilizo más bien cuando hace mal tiempo, cuando llueve. Y bueno, yo creo que con esto podemos mantenernos un poquito en forma. Y cuando hace buen tiempo, como hoy, pues prefiero estar aquí al aire libre y también tengo cosas para hacer ejercicio y seguir en forma, como os dije antes. Esto es todo lo que tengo para entrenar y yo creo que saldremos con un mínimo de forma de esta cuarentena. Bueno, yo intento sobre todo estar entretenido todo el tiempo. Tengo una rutina bastante clara todos los días y bueno, tengo la suerte de tener una red. Puedo entrenar todo lo que quiera, aunque ahora no está haciendo demasiado buen tiempo aquí en el surf. Y bueno, también hacer ejercicio, gimnasia, todo lo que se pueda, es un momento en que yo me lo tomo como una pretemporada. Vuelves a tener una pretemporada con la oportunidad de hacer cambios, de mejorar físicamente y pues nada, y también hay que buscar el lado positivo. Quieres que no pasamos mucho tiempo viajando y hay que aprovechar para estar con la familia y hacer actividades de casa, pintar la casa, ponerte a leer, lo que quieras. Pero hay que pasarlo todos juntos. Vamos. Me he hecho aquí mi propia red para pegar bolas y es como simulando un pie de práctica. Pero lo bueno es que las bolas dan contra la red, rebotan y solamente necesito 3 o 4 bolas. Mejor que nada, la verdad. Y pues como si me tiro muchas horas, mucho tiempo aquí entrenando, pues me imagino que hay obstrucciones. Por ejemplo, por aquí hay un árbol, pues tengo que tirar por esta zona de la red. Pero eso sí, con cuidado de no salirme de la red porque si no me como algo por ahí atrás. Así que mira, así como yo lo estoy haciendo. Y como veis la bolas viene a mi pie. Así que me lo hace todo más fácil y la verdad es que está muy bien. Y espero que os haya gustado la explicación de cómo estoy pasando la cuarentena. Hola a todos, ¿qué tal? Soy María Parra. Y bueno, quería contaros un poco cómo estoy haciendo para entrenar en estos días que no podemos salir al campo de gol debido, por desgracia, a este virus. Y me he creado una red aquí en casa con unos tubos. Y nada, así paso los ratos haciendo la cuarentena en casa, dando bolas. Y también tengo una alfombra en la que practico el pad, que también tengo el Sunpad Lab aquí. Y ahora quería enseñaros un vídeo de cómo lo hago. Y por cierto, también os animo a todos que os quedéis en casa, que aportemos nuestro granito de arena. Y así, de esta forma, pues lograremos salir de esta puerta. ¿Qué tal? Aquí Mario Beltrán desde Miami. Os voy a contar un poco lo que está haciendo estos días para asegurarme que no pierdo mucho la forma. Como podéis ver, aquí tengo mi patio privado, donde paso horas al día. Aquí mi caddie, que ha tenido un día muy duro de trabajo. Aquí tengo un espejo donde me gusta, por matar también tiempo, hacer swines, verme un poco de todos lados, ver un poco los giros, ya que estoy trabajando en eso. Así que, de hecho, me viene bastante bien. Y ahí atrás tengo mi gimnasio privado. Y nada, un saludo a toda España y el gol siempre conmigo. Bueno, y os quería explicar un poquito lo que estoy haciendo durante la cuarentena. Estoy entrenando un poquito aquí en la terraza, como ya veis. Aquí tengo colocado el Trackman, que la verdad que funciona muy bien indoor. Y nada, aquí tengo la bolsa de golf. Tengo todos los palitos. Y nada, pues aquí pego bolas de lasterilla a una manta que tengo puesta. Y nada, le dedico también una horita o así al gimnasio, que lo hago tanto aquí en la terraza o en el salón, con lo que se pueda. Y nada, a ver si pasa esto pronto y ojalá podamos otra vez volver al verde lo más pronto posible. Así que un abrazo y espero que estéis entrenando duro en casa. ¡Gracias!